¡Ah, no! ¡No, no! ¡Me estás jodiendo! ¡Ah, no! ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo me vas a llevar así por esto? ¡No te vi! ¡Pero es una moto prestada! ¡Eh, bueno! ¿Quién te manda a vos salir con una moto que no es tuya? ¿Vos también? ¿Quién te enseñó a manejar a vos? Tranquilo, tranquilo. El auto no es mío y, bueno, me fallaron los frenos. ¿Quién te manda a manejar un auto que no es tuyo, entonces? ¡Qué nervioso! ¡Qué nervioso! ¡Voy a hablar con el castro! ¡Epa! ¡Me pareció que te equivocaste! ¡Vóna a una madre! ¡Para, para, para! ¡Es de la brigada! ¡Es de la brigada! ¡Te voy a cagar a todos! ¡Aunque no! ¡Para esto es policía! ¡Es policía! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Vos sos de la brigada? Sí. Mis mujeres tenían que ser... ¡Ay, esto, esto, esto! ¡Ya me empezó a armar! ¿Qué pasó con el chico? Pasó lo que tenía que pasar. Mataron a sus padres, es un huérfano, lo transfería en minoridad. ¿Me estás jodiendo? ¿Eh? ¿Minoridad? ¿Pero qué te pasa? No, ¿qué te pasa vos? Pero bien, escúchame, ¿sí sabés lo que es minoridad? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, no querés que me preocupe, dame la data que yo voy a ver si me toco. No, no me preocuparon mucho. ¿Se parece un trono? Yo soy un malacabón. Hacele caso a un Gil una vez, hermano. Esto, hace para Quilombo. ¿Quilombo? Pero no sale nunca, está mes. No, 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 ya está hecho. Esto es como en el cine, querido. Exacto. Sí, los castis son horribles, las películas pues salen bien. ¿Te lo podés dejar ahí? ¿Qué pasa? Nada, que el personal se queja de la invasión de gente. No, no, de gente no. De chicas, de minas. Sí, el mundo tiene razón. No sé para qué presentás el proyecto, ¿viste? Va a ser un kilómetro con todas las minas acá adentro. Pero nos va a venir bien. Hace dos meses que le vengo diciendo que tenemos que reorganizar la brigada. Las mujeres son organizadas. Las mujeres nos van a venir bien. Las mujeres son prolijas. Las mujeres tienen gran capacidad de acción. Son un cable a tierra. Nos van a venir bien. ¿Quién de todos ustedes es Castro? El muchacho que hagan es Castro. Bueno, mirá. Va a ser mejor que nos entendamos de una, ¿eh? Yo no soy ninguna loca. A mí no me van a poner ninguna psicóloga de mierda que me diga si estoy bien o estoy mal de marotos. ¿Se entiende? Yo soy cana. Hace cinco años que soy cana. Y nunca me enrollé en ninguna. ¿Se entiende que lo tengo que dibujar? ¿Cómo era eso del cable a tierra? No, bueno, yo no tengo problemas de adaptación. Hace menos de dos horas que estoy acá y ya me llevo bárbaro con toda la gente. Muy bien, oficial. Muchas gracias. Puede retirarse. Sí. Vale. 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 Ay, perdón, perdón. Patricia, ¿qué haces acá? Patricia, ¿qué haces acá? Yo vengo a trabajar. ¿Vos qué haces acá? Yo trabajo acá. ¿Vos? Yo laburo acá. Ah, yo no sabía nada. Te juro que yo no sabía nada. En realidad yo mandé un currículum desde Miami y Franco habló con una gente, sí, pero yo no sabía ni dónde me iban a mandar. No sabíamos ninguno de los dos ni nada. Ni que vos estabas mucho menos. Te juro, te juro. No, no puedo creer. Bueno, pensemos que es una casualidad del destino, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para eso suena boludo lo que digo, pero es así. Es así. ¿Qué barro? No puedo creer. Bueno. Sí, yo tampoco puedo creer. ¿Querés que te presente el jefe? ¿Querés? ¿Tenés que ver a alguien? Ay, no sé qué hacer ahora, la verdad. ¿Qué pasa? Y porque me parece que te molestó un poco saber que yo voy a trabajar acá. No, 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 ni en pedo. No, no, ¿a vos te molesta? No, no, es tu lugar y yo vengo en realidad... ¿Venés a laburar? No. Está todo bien. Perdoname, no me pasa, no puedo creer. ¿Cuánto hace que no te veo? ¿Un mil año? Ocho años. No. Sí, es ocho años. Bueno, ocho años. Sí. ¿Estás igual? No. ¿Estás igual de verdad? No. ¿Estás igual? Estás bárbara. Vos no estás así cambiado. Yo estoy hecho miedo con este laburo. No, estás así como más hombre, más... Más... Bueno, no sé cómo es más maduro. ¿Qué pasa? No, me parece que no sé si está bueno. ¿Por qué? Que yo trabaje acá. Patricia, ocho años pasaron, está todo bien, ya... Sí. ¿Estás bienvenido? Comisario. Hola. Hola. ¿La doctora Francese? Sí, sí, sí. Es su comisario, Fausto Roseto. Ah, encantada. Mucho gusto. Le espero a la psicóloga. Ah, bueno. Me viene muy bien. Permiso. ¿Está bien? ¿Con vos? Todo mal. Oíme. ¿Qué? Es la mujer de Franco. Justo a ella la tenían que elegir. Tomás, la verdad... Sí. No sabía que ese era el apellido de Patricia. ¿Entendés? Y además las designaciones las hace a la jefatura. Ya lo sé, pero es muy fuerte para mi viejo. Todo esto es muy fuerte. La tengo que ver todos los días, ¿me entendés? Sí. Yo no sé para ella, pero para mí es muy fuerte. Ahora, es una cosa. ¿Tu hermano sabe en qué jefatura estás? La verdad que no sé. ¿Qué sé yo? Trabaja en inteligencia, ¿viste? No sé. Además es medio retorcido. Andás a ver si sabe o no sabe. La verdad que no sé. Lo único que te digo es que si no sabe, va a armar un quilombo infernal, ¿me entendés? Cuando se entere te va a hacer un quilombo a vos, uno a mí, uno a Pato, a Pato, ¿me entendés? Le va a hacer quilombo. Entiendo. ¿Vos qué querés que haga? ¿Vos querés que yo la rebote? No, no, porque me voy a sentir peor. ¿Vos me entendés cuál es el problema? Te entiendo. ¿Qué pasa? Disculpame que te rompa las pelotas, pero la verdad que acá la dice a mi una mierda. ¿Viste? Todo el mundo se rasca el lío y nadie me sabe decir nada. Hola, ¿qué tal? ¿Vos se corriste a ver? ¿Cómo? ¿Sos cana también? No, soy médica. Ah, la doctora Quinn. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Gabriela. ¿Qué tal? Silvina. Chao. Patricia. Patricia. ¿Pato? No, no. ¿Qué tal? Hola. ¿Hola? ¿Hay lugar para una más? Sí. ¿Cómo andamos delante? Bueno. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Silvina. Ah, París. ¿Cómo está? Patricia. ¿Cuál? ¿Pato? No. Bueno, parece que estamos todas, ¿no? Sí. Tío, una cosa. Viola con Castro, porque estas minas avanzan dos centímetros más y terminamos laburando el baño. Para, muda, flojón. Pero si es así, hermano. O sea, me te puedo contar la verduca. La verduca hay una que me cae mal, pero mal en serio. Pero las otras, no. Anda. Lo que pasa es que yo le digo la verdad. Se puede trabajar con mujeres porque yo lo he comprobado en carne propia y estoy en condiciones de decirle sí. Yo creo que vos no estás en condiciones. Primero, decís nada. Y segundo, que no opinés porque estás nuevo acá. Mudo. ¿Sabés? Mudo, escúchame, vos qué... No, me tiene podrido. ¿Pero qué mierda te pasa, hermano? No, hermano, me tiene podrido. ¿Qué malo? 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 ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Ok? Perdón, discúlpeme. ¿Usted y yo nos conocemos? Porque yo a su cara la tengo. Sí, puede ser. ¿Estuvimos en algún operativo juntos? No, no, vos me debés conocer de la tele. ¿De la tele? Ah, sí, yo no soy el único subcomisario actor. El de la Bosa Nova, el cantante, que... No, querido actor, dije ¡actor! Bueno, señores, a veces me parece que ya estamos todos. Ya nos habremos presentado. Yo soy el comisario Rubén Castro. Les quiero anticipar que vamos a trabajar en forma combinada, en equipos, mixtos. Por ejemplo, Tomás va a trabajar con Laura. Popeye va a trabajar con Silvina. El mudo va a trabajar con Marisa y con Mariela. Gabriela. Me puse yo la que hablo mal, ¿eh? Bueno, Gabriela. ¿Y yo? Aguirre va a estar en la calle. ¿Solo? Sí, solo. Es que tengo una maldición, que tengo lepra, señora. Aguirre, se calma. Sí. Conocerán a Faustino, que es el subcomisario. Se van a reportar directamente a él todos, así que las órdenes a todos ustedes se las va a dar él. ¿Estamos todos de acuerdo? ¡No! Es imprescindible que les comunique que nunca voy a aceptar un no como respuesta. ¿Está claro? A trabajar. Faustino. Pacho. ¿Cómo puedo creer? Espera ahí. Che. Este es mi escritorio y estas son mis cosas. A vos te declaro, ¿no? Del diario hasta acá es el mío. Y no se comparte. ¿Para qué lo queremos? ¿Sabés que lo vieron? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué dijiste? ¿Dónde están mis cosas? Bien, ¿qué hicimos? Las cosas que las dejaste acá están en la basura. Perdón, el lugar de las cosas es ahí. ¿Vos sos cana? ¡Sos cana! ¡Cana! ¡Con todas las cosas! ¡Sí! 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 ¡Esto es un quilombo! ¡No nos vamos a poner nunca de acuerdo! ¿Eh? Para que no haya problemas. Usted es de aquel lado y la nena de este lado, ¿ok? Es pasivo. Es pasivo. ¡Esto es ahí, cuidado! Adelante. Permiso, jefe. ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar un minutito con usted? Sí, pase. Gracias. Permiso. Este, bueno, mire, la verdad es que... que yo no tengo ningún problema en trabajar con ningún compañero. De hecho, vengo de otra brigada, trabajé con muchos compañeros varones, nunca tuve ningún rollo. El tema es que, con el oficial que me asignó, me parece que no va. Sí, ya tuve dos enfrentamientos y medio con él y me parece que compartir tareas no va a funcionar, ¿sabes? Bueno, recién les acabo de decir que no voy a aceptar ningún no. Sí. No, 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 perdón. Sí. Si me justo con esta zarpada loca me te voy a poner a laburar a mí. ¿Mejor? Háblenlo entre ustedes. Adelante. Háblen. ¿Qué? 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 ¿Habla? ¿Qué? Bueno, yo vine a pedirle al jefe algo muy parecido a lo que viniste a pedir vos. Yo no voy a trabajar con alguien que... ¿Qué qué? Que... ¿Qué qué? Que tiene un carácter de mierda. Ah, discúlpenme. Yo te voy a... Que tiene un carácter de mierda que es arrogante, que es compulsivo como vos. Mirá de nuevo, yo soy arrogante, yo soy compulsivo. Vos sos una mala aprendida, sos una desubicada, sos una maleducada, sos violenta. ¿Soy violenta? Sí. ¿Vos decís violenta por lo de la moto? Lo de la moto fue un accidente. ¿Querés que hablemos de lo que hiciste anoche? Estamos hablando de lo de la moto oficial. Claro, no te conviene hablar delante de jefe del operativo de anoche, ¿no es cierto? Yo como no quiero y no voy a trabajar.